Hola, hola mis bad boys. Bienvenidos un día más a Perfúmate y Seduce, el canal donde todas las semanas estoy subiendo vídeos con el objetivo número uno de ayudarte a elegir tu fragancia ideal para que así te puedas convertir en una persona de alto valor. En el día de hoy te voy a enseñar un descubrimiento, una fragancia que he comprado a ciegas y hoy te voy a dar las primeras impresiones. Así que si quieres saber de qué fragancia te voy a hablar, dónde la compré a un súper, súper precio, quédate hasta el final del vídeo porque ya comenzamos. Chicos, gracias por estar aquí en mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Arturo Díaz y soy un apasionado y coleccionista de fragancias. Y en el día de ayer decidí pasar por la tienda de Douglas. Douglas, como ustedes saben, es una perfumería de origen alemán. Son varias perfumerías de una multinacional alemana y pasé ayer y me encontré una joyita escondida. Joyita la cual voy a abrir en mis primeras impresiones para ustedes. Y estamos hablando de Salvatore Ferragamo Intense Leather. Esta fragancia no tenía probador y yo dije, bueno, voy a llevármela, voy a tirar mis primeras impresiones en estéreo, en directo, para todos mis suscriptores y los nuevos suscriptores que se sumen al canal. Si no te has suscrito, te animo a que lo hagas porque en este canal estamos hablando de reseñas de fragancias dinámicas sociales y sobre todo vamos a la calle y le preguntamos a las chicas cuáles son las fragancias ideales para un hombre seductor, un hombre sensual, un hombre que proyecta masculinidad. Y sobre todo, si esta fragancia me gusta y logra convencerme, la voy a poner en un versus con una de mis fragancias favoritas de mi colección. Bueno, vamos a comenzar primeramente diciendo que Ferragamo, Salvatore Ferragamo, es un diseñador de moda italiano que, como ustedes, la mayoría saben, ha hecho varias fragancias. Está la Salvatore Ferragamo Classic, está la Salvatore Ferragamo Leatherly, que es una nueva que salió, que también voy a estar probando. Y bueno, vamos a darle caña a esta para ver qué primera impresión me da, cuáles son sus notas predominantes y mucho más. Te voy a contar. Vamos a abrir el packaging. Vamos a ver qué tiene esta fragancia. Estoy súper, súper nervioso porque realmente me encanta. Como ustedes pueden ver aquí, les enseño. El packaging es bastante sencillito. Aquí pueden ver que es nada más y nada menos que un cartón, digamos, discreto. No tiene nada del otro mundo. Como Salvatore Ferragamo tiene sus packaging súper sencillos y nada importante, ¿no? Como otras marcas que tienen lo que es la caja, el diseño de la caja, diferente y totalmente premium. Aquí no. Bueno, la botellita. Aquí tenemos la botella. Es una botella muy, muy bonita. Es un color, digamos, azul marino. Es un color azul marino. Aquí tenemos lo que es el serigrafiado de Ferragamo. Aquí lo pueden ver bien. Y tenemos una botella de 100 mililitros en concentración eau de parfum. Bueno, vamos a ver el tapón. El tapón sostiene perfectamente la botella, con lo cual esto es algo muy, muy importante. Para así evitar que se nos caiga. Vamos allá con las primeras impresiones. ¡Ay Dios! Mira. Esto, esta es una fragancia, ¡guau! Bueno, de primeras. Te puedo decirte que tiene una parte, un acorde frutal muy rico, tipo una manzana roja. Después tiene una parte también marina, que yo le puedo sentir perfectamente. Y de verdad que en el fondo se le nota una parte terrosa, un cuero bien leve. Quizás un cuero amigable, no es nada estridente. Y en primeras lo que te puedo decir es eso. Salida frutal, con un acorde cítrico, bien ligero, pero la manzana roja es el punch que proyecta en primera instancia, en lo que es la primera pegada. Y esa parte de cuero, sensible, ligera, no es nada abrumadora. Muy discreta y también una parte muy, pero muy sutil de almizcle. Bueno, estas fueron mis primeras impresiones. Voy a estar hablando de la fragancia al completo. En los próximos dos o tres días voy a estarla probando para ver su duración, la proyección que da y sobre todo lo que es la versatilidad. Y muy importante, voy a desvelarte en qué precio la compré y en qué tienda, porque algunas tiendas cambian los precios. Y te voy a desvelar todos esos secretos. Así que si quieres saber más sobre esta fragancia, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.